Muy buenas nunus, bienvenidos al vídeo de hoy, el vídeo de esta semana, el vídeo de Nununana YouTube No Nununana Podcast, Nununana YouTube En el que vamos a escoger 10 grupos que o nos hubiera gustado conocer antes, estanear antes Como que te has quedado con las ganas, ¿no? Por llamarlo de alguna forma, sí Este grupo me gusta mucho y no estuve desde el principio No lo vine a hacer Sí, qué rabia ¡Fomo! ¡Fomo! Fake Stan, 10 grupos que nos habría gustado conocer antes O los típicos grupos que, Patricia, cuando tú entras al K-Pop Alguien te habría gustado que te hubiese dicho Ve este grupo Claro O sea, véelo porque te va a gustar En algún punto te va a gustar y necesitas saberlo ya, cuanto antes mejor De hecho, hay muchos de estos Pero hemos hecho una selección de los 10, 5 y 5 Que a nivel personal nos hubiera gustado Porque nos gustan mucho ahora También es verdad que es que a raíz de meterte más y más en el K-Pop Ya aprendes la lección, por así decirlo Y cada vez que sale un grupo nuevo, como que estás muy pendiente Porque dices, voy a estar atento, no vaya a ser que este grupo nuevo O sea, en el que vaya a basar mi personalidad durante los próximos 5 años Ya estoy preparado para por si acaso Pero es probable que mucha gente entrase Y ya estuviese todo el pitote montado Y dijeses, ¿y yo por qué no he estado ahí antes? Te encuentras la obra a mitad Antes de entrar en el tema ¿Me has recordado la sensación que me da ahora De que todo el mundo súper estanea un grupo al principio? Sí Y luego lo tropea Es la antítesis de este vídeo Vale, pues sin más dilación vamos a empezar con el vídeo Vamos a ir uno tú, uno yo, uno tú, uno yo Si quieres empieza tú Venga, empiezo con uno que yo ya he comentado varias veces A ver Que me ha sucedido esto Y es por mal posicionamiento en mi entrada al K-pop A ver El primero de ellos es G-Friend No, eras muy cristiana tú al principio Efectivamente Es verdad que Patricia entró un poco por el momento Patadas, Gilkratz, etc, etc, black, pink y todo este momento Mis primeras incursiones, más allá de haber escuchado puntualmente Porque una cosa es escuchar puntualmente y otra cosa es meterte al K-pop Y ahí hay como problemas dentro de algunos grupos que he puesto Porque la cosa es que yo entré más con Card y Blackpink Cosas que son diametralmente opuestas en concepto a G-Friend de ese momento Es cierto Entonces yo con el tiempo me he ido reformando He ido yendo a misa Y cada vez he abandonado más las cadenas y las patadas Y me he pasado al rock cristiano También el K-pop es que hubo un tiempo que se centraron demasiado en el momento Cadenas y patadas Y yo creo que ya como que lo hemos sabido establecer como una cosa más No como la cosa que todo el mundo tiene que hacer Yo simplemente era lo primero que me encontré Y que me sorprendió mucho Era un poco más chica guay No estábamos asistiendo al colegio privado Entonces mi arco de redención de G-Friend comenzó Cuando cambiaron de concepto Cuando empezaron a sacar Apple Fiver Fiver Bueno entonces yo dije Mago es la canción de mi vida Me encontré con de repente una discografía inmensa por detrás Empecé a escucharla y dije Buah pero si está súper bien Pero y esto Y entonces me encontré con una noticia de disolución de grupo Es como piensa que siempre que el día que un grupo se hace disband A lo mejor el día anterior No han hecho disband El día que se anuncia que un grupo va a dejar de tener actividades No disband Digámoslo así Me parece más adecuado Si lo prefieres Sí Es probable que el día de antes una persona decidiese basar toda su personalidad en ese grupo ¿Cómo le sentará a esa persona a ver esas noticias? Qué duro es Muy duro muy duro Vale voy yo con mi grupo que me habría gustado de estanear Y realmente no es un grupo y es un poco trampa Patricia Me habría gustado un poco más haber estado más al tanto en su día de todo el momento en City Ya O sea como que a día de hoy me mola mucho en City como todo En plan en City U, en City Wish, en City 127, en City Dream En City todo Sí como que estoy muy al tanto de pues eso de cómo va rotando De quién está no sé dónde, dónde va tal, no sé cuánto tal Todo en plan los comebacks, el concepto que lleva cada uno Y como que lo pillé el año pasado Menos El año pasado es como que me empecé a enterar Y dije en verdad esto está guapo de cojones O sea mola un montón Pero sin embargo yo, o sea yo vivía el debut de N City Yo estaba cuando sacaron la de Seven Cents ¿Era? Sí O sea y yo la vi y dije Hostia que cosa más rara Y además ese es el debut de N City U Que es N City 1 Sí, sí, sí N City 1.0 La de Seven Cents me tuvo flipo O sea me pareció como una cosa muy rara Pero como que nunca terminé de entender Dije vale esto es el nuevo grupo de chicos de la SM Y luego salió otro Que se llamaba N City de otra forma Y dije ah no vale Es este Es este En plan van añadiendole miembros o algo Y entonces salía otro de Seven Cents y yo decía Ah no Esta Entonces Te estabas perdiendo cosas No estaba entendiendo nada Había cosas que no estaban clicando Claro Luego por ejemplo Creo que sacó N City Dream Che Wingam o algo así Sí Y no me gustó nada O sea yo vi esa canción y dije Hostia esto definitivamente no es para mí Pero claro yo no entendía nada Porque había una canción como Seven Cents Y luego Che Wingam ¿Sabes? Claro Pero es porque no son el mismo grupo Me habría gustado que una persona Cuando yo empecé en todo esto de N City Me hubiese dicho Mira Marcos Este es el esquema Esta es la pizarra Efectivamente De N City Pasa esto Esto Lo otro No sé qué De hecho yo hubo un tiempo Que no sé si fue cuando sacaron N City 2020 O no sé qué Que era esta que Del terremoto Estos sísmicos en el edificio de la SM Sí Pues yo pensaba que ahí de verdad Había gente como que No estaba todavía debutada O sea pensaba que había N City Que eran como pseudo backup dancers Es que no había Skating Time para 24 personas Ya ya Pero que yo lo veía Y o sea alguien me tenía que haber explicado eso Patricia Claro A mí lo que me pasó fue que Con N City Porque N City es un grupo Que yo también podría haber puesto Pero es que yo N City 127 Sí que he estado más pendiente La cosa es eso Que N City Son como distintos grupos Es como No apelan a lo mismo Claro Entonces por ejemplo A mí me pasó lo mismo que a ti A mí N City Dream No apelaba a mí Claro Pero N City 127 sí Sin embargo N City Dream ahora Sí que apela un poquito más a mí Veo N City Dream de ahora Y digo claro Claro Se han hecho más mayores también Claro Entonces claro Mi siguiente grupo Es en Hypen Claro Y lo voy a explicar Desarrolla Voy a elaborar un poco en esto Como entiendo que Muy fundamentado en el island Efectivamente Yo sí que vi el debut en Hypen Me encantó Given Taken Desde el principio Es una de mis canciones favoritas Y sí que estuve como En todos los compas En realidad es como que Lo he vivido desde el principio Pero como Digamos casual listener Ya En plan o sea Es como me escucho todas las canciones Porque todas las canciones me salen Y todas me gustan Pero no me había parado A como Desglosar el grupo Entonces hace poco en el canal Vimos el island Y entonces ya entiendes muchas cosas Entiendes dinámicas del grupo Los conoces mejor Y es como que Me hubiera gustado Haber visto el island En su momento Para cuando salió Given Taken Estar más implicada Porque realmente es un grupo Que musicalmente Me gusta todo Pero no tenía como Esa relación con los miembros Con los grupos de survival Como que la hoja de ruta Es muy sencilla Es como Mírate el survival entero Y luego ya te va a gustar el grupo O sea es que Te da tiempo de sobra No solamente de encariñarte De los miembros Del propio grupo Que ya sabes Cuál es el debut En caso de que lo estés viendo A posteriori Pero es que te encariñas Incluso de los que no consiguieron debutarlo Y entonces Incluso a lo mejor Estás descubriendo otros grupos Como Antim y demás Entras en el círculo De Me hago fan de un trainee Que nunca ha debutado Exacto Aunque lo más traumático Es hacerte fan Antes de saber que no va a debutar Eso es mucho más duro Eso es mucho más duro Es curioso Porque a mí por ejemplo Con Enhypen Nunca No supe al momento De que salió Enhypen Que eran de un survival Por ejemplo Hay grupos que sí que me dan mucho La vibe de que son de survival Sin embargo con Enhypen Yo como que sentía Que era un grupo Que habían hecho random En plan que lo había sacado Pues una nueva compañía Que se llamaba Belift No sé qué No sé cuánto Y que lo habían sacado Y luego me dijeron No 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 si es un survival Y de hecho Me crearon un poco de complejo Porque ya como que A raíz de que Enhypen Salió de un survival Como que ya me creía Que todo salía de survival Y de alguna forma Un poco es así De alguna forma un poco es así Se hace un survival Para absolutamente todo De puertas para adentro Sí Por irme a otro lado De la balanza Totalmente distinto Voy a decir Una solista Que me habría gustado Conocer mucho antes O por lo menos como Estar bastante más invested Y es nada más y nada menos Que La solista de dos letras Lo sabía Lo sabía Porque además Ayu es como Súper 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 famosa Pero en plan Loco Turbo famosa En plan Probablemente la solista Más famosa de todo Corea ¿Sabes? Te está doliendo decirlo Patricia Te está doliendo decirlo Es que me has mirado como Que está diciendo Hay dos bandos Y Marcos está en el otro No estoy en el otro Patricia Estoy en los dos Hay otro que me gusta más Sí, vale Pero estoy en los dos No Pero que me llama mucho la atención Porque a mí al principio La gente me decía Ah sí La nueva canción de Ayu Tal no sé qué Y yo decía ¿Qué dicen de Ayu? Yo pensaba que Ayu era como A-Y-U En plan tipo Esquerito Como el Ayu Algo así ¿Sabes? Digo Ayu ¿Qué dicen de Ayu? En esta gente ¿Sabes? Sí, sí Y U Y yo como ¿Quién? En plan Estas literalmente Lo escuchan cuatro Ayumas Y ya está Me meto y en plan Reproducciones locas En plan un montón de tal No sé qué Entonces ya la empiezo a escuchar Que creo que la primera canción Que escuché fue 23 Que era la que sacó justo Cuando cumplió 23 años Es como Adele Y me encanta O sea en plan Me encantó Pero rollo que me turbo flipó Luego ya me vi que sí De Good Day Y la de la High Note Y toda la hostia Que esto era como una barbaridad Y aún encima yo por esa época Como que me veía mucho Los realities estos de Adivina quién es la cantante de verdad Tal no sé qué No sé cómo Y como que me molaba mucho Todo ese rollo Vi la discografía y dije Esta pava lleva cantando Como toda la vida Y yo no la conocía Y estaba ahí Porque yo no estaba ahí Es que tú eres muy Muy vocalistas Me gusta Te gustan las min vocals No solamente porque sean min vocals Y canten muy bien Porque ha habido otros vocalistas Que cantan muy bien Pero a lo mejor la música Pues no me acaba Tanto lo que sea Pero tanto Ayu como Taeyeon Son como que me gusta La parte vocal Y también el hecho De que tienen como Un rango bastante grande No es me ciño a baladas solamente No me ciño solamente Hacer canciones pop No me ciño ¿Sabes? O sea como varían mucho Y me gusta sobre todo Cuando un artista Enseña como sus vocals En canciones que no son De lucirte de vocals A mí ahora mismo La discografía de Ayu Se me hace densa Yo no podría Lo que es en plan Por ejemplo Escucharte un Through the Night Que es un baladón ahí Yo no podría Ya Yo soy como Pues mira Me pones BB Me entra Me pones Lilac Me entra Pero tiene que ser como algo muy ¿Y Love Winsol no te gusta? Con Love Winsol lloro siempre Ya No la quiero escuchar Porque lloro siempre Pero tampoco tiene por qué estar mal Es una canción muy bonita La aprecio mucho Mi siguiente grupo Puede que sea algo confuso Para algunas personas Sobre todo las que me conocen Mi siguiente grupo es Luna Voy a elaborar en esta A ver ¿Cuándo entraste en Luna? Inconscientemente Entré como en Eclipse En Kim Lip Inconscientemente nos referimos a Lo escuché Pero no perdí todo ¿No? Exacto Ya Y completamente Conscientemente Entré con Olivia Con lo cual Me perdí absolutamente Todo el pre-debut Buf El pre-debut Te fue lo mejor de Luna Claro Ya Ahí está Entiendo el fomo Ahí está Ahí está mi fomo El decir Me perdí como Es que además Yo me acordaba de Mis amigos Hablando de todas las teorías De los teasers Haciéndose películas Yo no entendía nada Yo estaba súper fuera Y cuando me empecé a enterar Era la última miembro Entonces Es que me he perdido todo el Coti Te has perdido literalmente lo mejor Me he perdido literalmente lo mejor O sea No sabes lo que molaba Estar en Twitter.com Un día random Y que te dropeas en la sombra De una coreana Con un color Ya Y ya todo el mundo Perdiendo su mierda Tipo Esta va a ser mi vías Ninguna de las cinco anteriores Era esta va a ser Esta es Que sí porque mi color favorito Porque el concepto se ve tal Y la gente ya teorizando Sí porque la vimos En el no sé cuánto Y encima había una cosa muy guay Que eran los Luna TV Que pixelaban las caras A la gente Estaban todas censuradas Y yo los he visto posterior Y claro Entonces la gente ya era como Vale esta tiene la cara censurada Esta es ahora por fin Y de hecho había una Que era pelirroja Que es la famosa Bambi Que se la conocía Que todo el mundo estaba esperando A ver cuándo debutaba Y al final no debutó Al final no debutó Pero sí es una cosa Que a mí me da muchísimo fomo El decir Vale sí Luego he vivido todo el grupo Me sé toda la discografía Tengo todos los discos O sea Soy consciente de todo He escuchado toda la música Tengo conexión con todas ellas Me gustan todas Las quiero por igual Son doce hijas Pero El hecho de no estar Cuando iban saliendo una a una Y las movidas de Esta sale en el videoclip Pental Y es como que se cruza Con esta Y me da rabia Me da rabia También me jodería Fue lo que más Como a colitos Dejó de luna ¿Sabes lo que te quiero decir? Toda la gente Que está como muy Dando mucho a la turra ¿Por qué no decirlo? Orbits muy muy pesados Muy pesados Muy turras Fue a raíz del pre-debut Yo creo Y yo en verdad Esto siempre lo he dicho Los grupos deberían Abogar un poquito más Por hacer un pre-debut Como más especial O Un pre-debut más público Más público Y como más Que no sueltes el grupo Un día random Con un par de teasers Cinematográficos Cúrratelo un poco Un poco como Kiss of Life ¿No? Que dropearon primero Los solos Y luego ya Exacto Es que Kiss of Life Me gustan mucho Kiss of Life Venga, pues mi tercero Va a ser otro grupo De señores, Patricia Y en este caso Es el grupo De tres letras Vamos aumentando Antes a Shibayu Ahora TXT Me gusta mucho TXT Llevas varias tres letras Los primeros O sea, antes te has tenido en City Hostia Vale No El siguiente tiene muchas letras Patricia Vale El siguiente tiene muchas letras El siguiente tiene muchas letras Vale, bien TXT O sea, diría que es El grupo de chicos de K-pop Que más me gusta Como grupo Me refiero Como los cinco integrantes De TXT Sí Probablemente musicalmente Me guste bastante más Exo O en City 127 Que la discografía Me parece una barbaridad Pero TXT Es como que Es el primer grupo de chicos Como que Empatizado con los chavales Un poco más No sé Siempre me han gustado Como los grupos de chicas Y siempre he empatizado más Con las chavalas En plan Me han hecho como más gracia Como, no sé Las veía como más cercanas Me gustaba más, ¿vale? Y con los chicos Era como que Siempre me gustaba la música O la podía apreciar Pero nunca llegaba al punto De decir Qué majo el Shobin Entonces con TXT Sí que me paso con eso Es que literalmente Shobin y yo somos lo mismo Enseñando la puta muñeca Otaku Y aparte Obviamente tienen Muy buena discografía Evidentemente Solamente porque son muy majos No me va a gustar Patricia Hombre, obviamente Tienen muy buena discografía Y fue Yo creo que a raíz de Blue Hour Que me empezó a gustar bastante Sobre todo porque Blue Hour Yo considero que es como Bueno, no lo sé Si fue así en general Pero yo considero Que fue como la primera Que se viralizó Bastante más Es que no lo sé Porque como yo Estaba desde Ground Ya Yo lo he vivido todo Pero igual El principio No te hubiera cuadrado tanto Es que la cosa es Nosotros decimos ahora Nos habría gustado Estanearlo O ojalá tal No sé cuánto Pero realmente El orden lógico de las cosas Es lo que ha pasado Ya ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, al final Tú no puedes forzar Lo que te gusta Y lo que no te gusta Claro Si nos ha llegado En el momento en el que Nos ha llegado Ha sido porque De forma orgánica Así ha sido, ¿sabes? En plan, aunque alguien No lo impusiese A lo mejor No nos habría gustado, ¿sabes? Puede ser Sin embargo, siento que Hay algunos que si Nos hubiesen dado más la turra Sí que nos habrían gustado Efectivamente Y ha faltado ahí Un poquito de decir Dale, escúchale Dale una oportunidad Mi siguiente Otro grupo de chicos A ver Uno de los clásicos, ¿eh? La gente que sea más antiguo Me va a echar un broncote Uf, ya ves El broncote Y el grupo que a mí Me hubiera gustado Conectar antes Con ellos Es Shiny Obvio Obvio Y a mí también, Patricia O sea, yo Shiny Siempre lo he visto Como el otro grupo De la SM En plan El que iba a la par Con Shonoshide Con Girl Generation Pero nunca le había Prestado mucha atención Es como el hecho De que lo típico Las canciones famosas Te llegan Y lo escuchas Pero luego Es como cuando ya Llevan Diez años de carrera De repente un día Abres Spotify Y dices Voy a ponérmelo en aleatorio Y de repente Te empiezas a dar cuenta De todo lo que Te has perdido Como si hubiera sido El incendio De la biblioteca De Alejandría Totalmente Pero sigue ahí Sigue ahí Lo puedes escuchar Cuando quieras Volver a escuchar Y si fuera ella Y menos mal Que está en Spotify Y menos mal Y ya no solo A nivel Shiny como grupo Sino a nivel De todos ellos Como solistas Total Porque yo Ahora Soy una loca Del ki Es que el ki Es muy tú Es muy yo Es literalmente Hace todo lo que me gusta O sea Literalmente Me pone una mierda aquí Y le digo Gracias Digo La carrera solista De ki No es tan extensa En plan Eso sí que Podría haberlo Encontrado yo De forma orgánica Ya metida Ni tampoco Desde hace tanto Por eso Simplemente Me podría haber topado Con ello Y desde el principio Me hubiera vuelto Loca en vivo También te digo En este punto Creo que agradezco Haber llegado Tan tarde Porque ya los hemos visto En el looks Y no soportaría De ser fan De un grupo 10 años 11 años Y no haberlos visto Jamás Y tener la frustración Continua De que jamás Van a pisar tu país Y por lo menos Shiny siguen juntos Y sorprendentemente Activos Tanto ellos Como en solitario O sea Cuando no te sacan Un comeback Están ellos Sacando cosillas Totalmente Totalmente O sea Y que dan mucho juego Y mucho contenido Los integrantes de Shiny ¿Sabes? O sea Son un circo Son un circo todos El Mino Que quizás sea El que menos actividades En solitario tiene Y demás Como que Le tengo siempre ahí Siempre está haciendo Alguna cosa ¿Sabes? Siempre sabes Lo que está haciendo Exacto Por lo menos La foto del gimnasio La tienes Todos los días Exacto Es como Vale, está bien Has subido la foto del gimnasio A ver a quién se ha llevado A ver a quién se ha llevado A ver a quién ha secuestrado Cierren los gimnasios Cierren los gimnasios Se notan activos Y bueno Y sobre todo Ya han pasado todos El servicio militar Ya estás curado de espanto Ya no Ya no te vas a tropezar en eso Es el peor bache Que tienes que cruzar Las boygruperas están tristes Porque saben que En algún momento Les va a llegar Las boygruperas soy yo Cuando a Yejeon Le toca ir a la mili Uff Los girlgruperos No tienen ese momento Pero los girlgruperos Poca broma Que lo que puede pasarte Es que te disbandeen Por la cara Que es casi peor Hay experiencias traumáticas Por ambas partes Nadie se salva Evento canónico Experiencia traumática Mi siguiente grupo Que ya te he dicho Que tenía muchas letras O no Según como lo digas Es un grupo Que no sé si os suena Que tampoco he comentado Muchas veces Y es Girls Generation Patricia Que Marcos diga Que le hubiera gustado Estanear antes Girls Generation Es como Wow Girls Generation Fue el grupo Que me metió en el K-pop Lo que pasa Que yo entré al K-pop En 2014 2015 Más o menos Vale O sea entré Cuando estaba viendo Toda la movida de Jessica Todo el tema De que si El MV de Catch Me If You Can Está regrabado con ella O sin ella Todo este jaleo Y el primer comeback Como que vi así Full en serio Sí Fue el de Lionheart Y entonces es como Vale sí Llevo 10 años Siendo fan de Girls Generation De hecho este año Justo ahora en agosto Que es el aniversario Es técnicamente su 17 aniversario Pero para mí Es mi décimo aniversario Con ella Que es una barbaridad de años Que es una muchísima barbaridad Exacto Pero claro Aún así hay 7 años Que te has perdido antes 7 años Que yo no estaba ahí O sea obviamente Yo no estaba Claro Cuando debutaron en 2007 Yo tenía ¿Qué tenía? 11 años No tenías 9 Sí No sé sumar Tenías Tenía 9 años Tenías 9 años No me imagino yo con 9 años Eviendo Into the New World Oye ¿Y los fans de IVE qué? Bueno pero Los fans de IVE son exactamente eso En 2007 el internet Todavía no estaba tan Como para yo estar viendo Coreanas en internet Eso es verdad Entonces me da rabia Por esa parte Porque claro No he visto Cómo sacan G No he visto cómo sacan Run Devil Run No he visto Genie No he visto nada En plan no he visto Todas las movidas Todos los beefs que han tenido En el momento Y todo eso No lo he vivido ¿Sabes? De todas formas En aquel momento Por si te sirve de antifomo No había internet Efectivamente Entonces De todo te tenías que enterar A partir de algún media outlet A partir de algún programa Que te contaba el cotilleo Pero por ejemplo Hay Got A Boy Que creo que se llevaron Como un botón de YouTube Antes YouTube Hacía como unas galas En las que daban Como premios a YouTubers Al vídeo más visto Y todo eso Y fue Tiffany ahí A recoger el premio de YouTube Y demás Pues yo eso lo quería Haber visto en directo Y yo no pude ver eso en directo Es como que tengo un poco La espinita ahí De fake stand ¿Sabes? Porque Guild Generation Es mi grupo favorito Pero al mismo tiempo Es como coño Llevo 10 años Habrá gente que Se acaba de enterar ahora mismo Quienes son Guild Generation No puedes ser fake stand De un grupo Que llevas estareando 10 años Tú déjame Tú déjame Mi último grupo Sorpresa Para nadie Está un poco en el mismo nivel Que Marcos con Girls Generation Solo que yo no Llevo tantos años Dando la turra Y es Red Velvet Tres grupos seguidos De la SM Patricia ¿Va a haber un cuarto? ¿Va a haber un cuarto? Prosigue Red Velvet es otro de esos grupos Que he escuchado No desde el principio Más o menos Pero No le he dado La importancia que tenía Hasta hace relativamente poco ¿Cuánto es relativamente poco? Cinco años Te está quedando como De súper anciano Patricia En plan No Es que soy New Stand Solo llevo siete años No, pero claro Cuando son grupos Que llevan diez años de carrera Literalmente me he perdido la mitad Sí, sí No, claro Te has perdido mucho Claro Y aún así Como de forma más heavy todavía En los últimos seis meses Pero porque te ha dado muy fuerte O sea En los últimos seis meses Ya es a nivel Ultea absoluto Sí, tipo Es mi grupo favorito Sí Que es como Estoy perdiendo completamente la cabeza El día que algo pase A mí me pasa Ya, 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 ya Entonces A mí lo que me pasó Fue que Pues como siempre Escuchas K-pop De forma casual Te escuchas los comebacks Y es como Ay, sí, me gusta mucho Pero te quedas en Me gusta mucho Está bien Hay alguno que te saltas Los japoneses igual no los escuchas Y luego A partir de Pues cuando Yo ya estaba más metida 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 Yo cuando más metida Estaba en 2018 2019 Claro Entonces ahí ya fue cuando Eso fue creciendo Y yo dije Hostia Grupazo, ¿no? Y entonces en 2019 Ya me compré mis primeros álbumes A mí, por ejemplo Con Red Velvet Sí que las vi Cuando salió Pero como que lo vi como Sin más La compañía de X-Generation Que es el único grupo Que me importa ahora mismo Ha sacado No, pero es que verdad Yo en mis primeros años Claro Estaba suscrito al canal de SM Entertainment Y veías que subían otras cosas Pero yo solo clicaba cuando Cuando ponía X-Generation Son SD Y fue ya En Ahí fue Esa fue la primera canción De Red Velvet Que yo dije Ojo cuidado Ojo cuidado Ojo cuidado esta gente Fue One of these nice Rookie Y luego ya Russian Roulette Creo que me volví Completamente loco Claro Yo empecé a escucharlas Con Russian Roulette Era como Era todo muy divertido Sí Entonces ahora Los últimos meses Días Semanas Por lo que sea Ya estoy Adquiriendo Absoluta demencia Y ha sido Aplicar a No puede ser Que no me sepa Todas las canciones Entonces estamos en un intensivo Sí De como si tuvieras Te fueras a sacar La oposición de Red Velvet Pero además a decir Esta canción se llama así Porque muchas canciones Te las sabes O las has escuchado O te suenan Pero no sabes como se llaman Porque las has escuchado En aleatorio Con el disco de corrido Y no Ahora ya es como Deberes de Red Velvet Esta que está sonando ¿Cuál es? Esta que está sonando Es esta Vale Estamos recuperando el tiempo perdido Estamos recuperándolo Antes de que pase algo No va a pasar nada Patricia Sí que van a volver otra vez Te gira Eso va a pasar Exacto Eso va a pasar Positividad ante todo Tú ya has acabado Patricia Con tus estes Nos queda el último El décimo grupo Que me habría gustado conocer antes En mi caso el quinto Y este es un poco raro Patricia Porque normalmente Todos los grupos que he dicho Salvo TXT quizás Es como que me habría gustado más Conocerlos por la parte que toca Musicalmente En plan Coño Me he estado perdiendo Todas estas canciones A lo largo de mi vida Pero tanto TXT Como este que voy a decir ahora No es tanto por las canciones Me pasa un poco lo mismo Con Ice One Ice One cuando salió Yo me vi todo el Produce 40 48 Me turbo flipó Me encantó Estaba super in Con todas ellas Pero tú eras Gojujin Stan Yo era Gojujin Stan Lo pasé mal Porque por aquel entonces Además era muy muy fan de Luna Y bueno Era la otra trainee de BBC Que por aquel entonces No se sabía que era tan mala ¿Vale? Pero antes de que Se diga nada De hecho Por aquel entonces No se tiraban huevos A la fachada de la empresa Por lo que sea Efectivamente Ice One lo que pasó Es que nunca me han gustado Mucho sus B-Sides Hasta los últimos álbumes Del Fiesta para adelante Las primeras canciones Nunca ha sido un grupo Que yo diga Locurón En plan Estoy escuchando A Beethoven ¿Sabes? Pero ella sí que me hacía Mucha gracia ¿Sabes? O sea Jenna me gustaba muchísimo Won Jung Yujin Eun Bi Me jode Porque como que me perdí Como todas las interacciones En plan Esto que la gente Le cogió como un montón de cariño A gente como Min Yu O G-Hie Won Y demás Como que yo no lo sentía Porque no estuve tan a tope En el grupo ¿Sabes? Ya Fue como a partir de que Empezaron a sacar canciones Que me gustaron mucho más Que ya dije Hostia Que esto es la polla Tal O sea Más a las chavalas Empezaste a prestar atención Como al contenido extra Que había Exacto Me habría gustado ser Wuzona desde el principio Pero es lo que estábamos diciendo antes Realmente lo piensas Y es como Si no te gustaba musicalmente ¿Por qué te tenías que forzar? ¿Sabes? Claro Hasta qué punto es como Lo más importante la música Cuando incluso a veces El hecho de Que te gusten tanto los idols Puede hacerte el que te veas Como todo este contenido Y demás Independientemente de que la música No te guste tanto Pero en mi caso por ejemplo Yo lo priorizo totalmente La música tiene que ser buena Por encima de todo Claro Y no digo con esto Que Aiswan no fuesen Buena la música Digo que Tenía otras canciones Que me gustaban más En las que invertí en mi tiempo Claro Y entonces cuando te empezaron A gustar más las canciones Le empezaste a prestar más atención Y ya era demasiado tarde Eso es lo que me pasa a mí Un poco con Red Velvet ahora Que a mí me da rabia Porque sí que me gustaba musicalmente Pero no tenía el gancho De ver el contenido Sí Y ahora lo que me estoy poniendo Muy al día es Tema contenido El contenido es muy divertido El lore Una de las cosas Como que yo más disfruto Del K-pop Es todo el tema Del contenido Que suben los grupos Porque como te caiga Viene un grupo De verdad son como Tus amigas o tus amigos Es que es tu familia Claro Realmente son muy majas Muy majos Muy profesionales Y aunque lo hagan A sabiendas de que es eso Lo que vende Hostia es que tú te lo tragas Toda la vida Es como miénteme a la cara A lo mejor no te mienten Patricia Pero alguna vez sí Alguna vez te mienten sí Alguna vez te mienten Vale Pues hasta aquí el vídeo Espero que os haya gustado Este formatín Es un poco podcast jasificado Y un poco breve Una pequeña píldora de podcast Es como si el podcast Estuviese bien hecho Un espacio donde No desinformamos No hablamos mal de nadie No nos unan Es breve Conciso Con guión Es el podcast jasificado Es cierto Si alguna persona Nos está viendo ahora Le ha gustado este vídeo Saber que nosotros Somos un podcast Antes que youtubers De K-pop Bueno tenemos un montón De podcast En plan si os ha gustado Nuestra charla Tenemos otras muchas En las que damos la turra De igual forma Y son más largas Comentarnos también Que grupos por supuesto Os habría gustado vosotros conocer antes O sea seguro que tenéis El típico grupo ahí Que no lo decís Porque os da un poco de vergüenza Pero realmente Los empezasteis a estanear El año pasado Y tienen ya bastante tiempo Y bueno pues A veces hay que simplemente Tragarse un poco tus palabras Y decir Pues no tío Les sigo desde el año pasado Y no pasa nada Soy igual de fans Y te puedes poner las pilas En un año y en un mes Hasta aquí el vídeo Nos despedimos Y nos vemos muy pronto En el siguiente Chao 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 Chao